Pero hay personas que entonces cuando están muy bloqueadas y esas son cosas mentales y la mente realmente tiene mucho poder. Es poderosa, le afecta la autoestima, el cociente. La mente tiene poder para dominarnos terriblemente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cabalgar nuestra mente y la vamos nosotros a frenar y la vamos al final, pues conducir, licenciada? Claro, claro. Usted que es experta en cuestiones de la salud mental. Vaya, ¿cómo vamos a conducir? En primer lugar es aceptar cuando uno tiene un problema de bloqueo. Porque hay personas que pueden salir con consejería, amistades, la familia, diferentes apoyos emocionales y sociales. Porque también influye el apoyo social, inclusive el religioso también. Acudimos a un padre, a un pastor, etc. Todas esas partes cognitivas nos van haciendo que nuestra personalidad vaya siendo fuerte y vaya pudiendo fomentar o apartar todos esos bloqueos o superarlos. También las compañías, las amistades, todo eso influye. Entonces, los hábitos de estudio, los hábitos de lectura, que ya no tenemos muchos. Entonces, toda esa superación nos lleva a quitar estos bloqueos y si no los podemos quitar, reconocerlos y buscar ayuda. Eso es importante porque hay gente que no le gusta reconocer que tiene problemas por cualquier bloqueo. Y ese es otro bloqueo en la mente, no querer reconocer que necesito ayuda para salir de alguna situación específica. Se nos ha agregado la licenciada Margarita de Cárcamo, psicólogos. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto. Bueno, hemos estado hablando acerca de por qué es que podemos construir barreras mentales con respecto a algo, a alguna situación. Decíamos prejuicios, pero también decíamos nuestra personalidad, nuestras características como ser humano. Porque podemos pasar por el mismo hoyo y uno va a salir y va a ser diferente y otro se va a quedar metido ahí aunque ya salió. Y el medio ambiente que influye también, verdad, porque a veces el medio ambiente lo que hace es hundirnos más o ayudarnos a, hey, ¿qué pasa? Aquí esto puede salir adelante, verdad, el no puedo no existe. Yo creo de que las personas tenemos que darnos cuenta que tenemos muchas capacidades. El problema es de que no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de muchas capacidades y yo escuchaba aquí a uno de los invitados decir hay que ver con pasión las cosas. Yo creo que una de las cosas más bonitas que puede haber es no importa lo que hagas, no importa. O sea, si eres vendedor del mercado, si te dedicas a hacer artesanía, si eres arquitecto, si eres abogado, si eres ingeniero, lo que sea. Pero ponerle pasión a lo que se hace y quitarte de la mente aquel, no puedo. Fíjate que cuando uno más pasión le pone a algo, yo siempre he creído algo, que uno logra lo que quiere en la medida que está apasionado por eso. ¿Por qué los muchachos, si no preguntémonos, por qué los muchachos o las muchachas, cuando dicen este muchacho me gusta, pasa cualquier cosa pero termina con ese muchacho muchas veces, siendo novia de ese muchacho o viceversa? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una meta que la tiene entre ceja y ceja y lucha y hace y busca estrategias y vive pensando en aquello, esto no me salió, esto lo hago de esta manera. Pero, ¿qué pasa si eso, eso lo ponemos en las diferentes facetas de nuestra vida? Pero, ¿cuántas veces decimos en el día, no, no puedo? No, no puedo. No, fíjate que eso no lo puedo hacer. No lo puedo es sinónimo de no quiero. No lo puedo es sinónimo de, ay, eso me va a quitar la comodidad que tengo ahorita. Pero, por ejemplo, cuando tú dices, no, yo tal vez sí podría hacerlo y de repente viene alguien y te dice no y te dan las razones que podrían ser razones muy válidas, pero te mata tú. Podrían ser razones muy válidas, pero hay que autoevaluarse hasta qué medida puedo hacer. Ustedes han visto grandes cantantes que cuando uno lee su historia, Shakira creo que es una, que le dijeron de que ella jamás iba a ser cantante, jamás iba a ser cantante. Y me recuerdo haberla escuchado en una entrevista que le hacía, donde ella recordaba eso de una de las personas que inclusive creo que participó en un concurso. Y le dijeron, no, 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 tú tienes de vos, no, eso no, ¿verdad? Porque es muy particular ella en su forma de canto. Entonces nosotros tenemos como paradigma ya y sobre ese paradigma medimos a todos los demás. Pero, ¿qué demostró? Una mujer triunfadora, exitosa en el ámbito del canto, independientemente de quién le guste o quién no le guste. Es una mujer exitosa. Sí, es conocida a un nivel mundial. Exactamente. Ya no solo de Latinoamérica. Entonces, si nosotros empezamos a quitarnos eso, no puedo, ¿verdad? Eso no puedo, porque los demás nos van a poner el no puedo. No, si no puedes, hombre. Eso no es para nosotros. Pero cuando existen los no puedo, ¿qué es cierto? Pero ahí hay unas cosas que se puede decir no puedo por cosas médicas. Yo les decía a los menos válidos, ustedes lo único que pueden decir no puedo es cuando hay contraindicaciones médicas. Cuando es diabético usted no puede tomar azúcar. Ahí se dice, yo no puedo comer mucho azúcar. No debo. Con cosas médicas sí hay que hacerle sección o con minovalías. Porque yo estuve encargada de minovalías de la Fuerza Armada y entonces les decía, hay cosas que no podían hacer porque se iban a fregar el muñón, ¿verdad? O ciertas cosas que no podían hacer, no puedo. Pero hay cosas que lo que es de superación y con el permiso a veces les decía del médico, usted, tú eres capaz de hacer todo lo que quieras. Y así tengo ahorita taxistas que trabajan de taxistas y son sin los dos miembros de los pies. Y así, montón de profesiones, pero todo y cuando en ciertas circunstancias sí, médicas, ¿verdad? Es la única barrera. Médicas. Pero aún así vemos la chica que no tiene brazos, pero tiene pies y con los pies escribe. Come, escribe, escribe. El famoso conferencista Nick, que nos da cátedra a nosotros de lo que es hacer. De superación, de éxito y venció todo lo que pudo haber habido en su mente desde niño como una limitante. No tengo piernas, no tengo brazos, no tengo manos. Y lo venció y ahí lo vemos como un conferencista famoso a nivel mundial, con una esposa preciosa, hijos preciosos. Entonces quiere decir que sí se puede. Sí se puede. Y lo que sucede muchas veces es que el no puedo va acompañado un poco de, ay, no quiero salirme de mi zona de confort. Exacto. No quiero salirme de esta comodidad que tengo porque eso me va a exigir hacer esto, hacer lo otro, esforzarme y sacrificarme. Decían unos señores exitosos en un programa que daban antes que decía de que mientras los demás dormían, él pasaba despierto haciendo lo que los demás no hacían. Exacto. Un hombre exitosísimo, ¿verdad? Multimillonario. A veces hay que pagar el precio. Pero tuvo precio que pagar y ese precio lo pagó porque estaba apasionado por lo que quería y sabía que podía conseguirlo. Bueno, es que lo que pasa es que también uno de repente tiene eso que es bien nato, ¿verdad? Más que pasión creo que uno nace con talentos. Entonces cuando, si es lo tuyo, es tu talento, es tu sueño. Te gusta. Es tu anhelo, es tu gusto. Y eso nadie más lo va a entender a uno. Y ese es el problema. Es que nosotros a veces queremos que los demás entiendan nuestros sueños y no nos van a entender jamás porque tu mente y tu visión te va a llevar a otro lado. Mira, esto es bien importante y es que, ¿qué sucede cuando uno, digamos, no tiene talentos fáciles de reconocer o que no los haya desarrollado de un modo que diga, wow, este trajo para esto? Que uno no tuvo papás que desde niño le estaba, vamos, sino que es el tipo que está naciendo en un lugar donde no se le celebra nada, donde no se le hace nada y simplemente va creciendo como que fue animalito. Entonces lo que a mí siempre me ha interesado es, realmente, estas son cosas que se pueden aprender. O sea, alguien que esté así en estado semisalvaje puede llegar a transformar su vida de un modo que diga, wow, si este pudo, realmente todos podemos. Y la verdad es que sí hay una forma, ¿verdad? Y hay muchas cosas que son propias del ser humano, el tener una razón por hacer las cosas, un propósito definido, el tener... Es que, Eric, el sueño de repente Dios te lo implanta a ti, no a mí. Entonces es bien difícil a veces entender cuál es esa visión. El diferente tipo de sueños es la visión de las diferentes personas. Entonces ese es el punto, que cuando tú ves que alguien expresa, yo quiero hacer tal cosa, y de repente aparecen, pues, el grupo referencia, diciéndole, ¿por qué no puede hacer? Y ves que esa persona se detiene, entonces ves a alguien que no tenía el fuego encendido en su corazón. Porque a veces no te importa la palabra. Porque realmente, como bien decía la licenciada, o sea, así como el muchacho cuando dice, esta es, y no hay razón que lo haga. O sea, no importa lo que vea ella, hasta que es. Es que es la persistencia, correcto. Y creo que cuando también mentalmente, emocionalmente, estamos embarazados de un sueño, y es mi sueño, no precisamente el de ella, puedo vencer las barreras. Y solo tengo dos opciones, o venzo las barreras, los prejuicios, los temores, o simplemente no alcanzo mi sueño. Pero ahí es donde entra la pasión. Como este es mi sueño, este es mi talento, mi habilidad, le añado pasión. Y tenemos que vencer otra de las barreras, que es el pesimismo y la negatividad. Vivimos en un entorno social donde hay muchísima negatividad, muchísimo pesimismo. Los salvadoreños no pueden, los salvadoreños aquí. ¿Y quién dice que no? Mire, yo creo que ese es un punto clave. Porque si hay algo duro, por ejemplo, yo trabajo mucho con emprendedores que quieren, wow, hacer el negocio de su vida. El negocio de sus sueños. Y si es algo duro, es ser emprendedor y ser un lobo solitario. Y yo solito voy a salir adelante. Yo no tengo dinero, no tengo relaciones, no tengo mayores habilidades comerciales, pero yo lo voy a hacer en grande. Y están ellos solitos y la mayoría de las veces están destinados al fracaso, pero absoluto. Y lo que mucha gente no entiende es que las cosas se vuelven muchísimo más sencillas. Cuando uno se agrupa. Se junta con la gente correcta. Correcto. Entonces, lo más importante es dejar esa actitud de yo solito puedo, yo soy mi mundo y es mi burbujita. Y decir, ¿quiénes ya hicieron esto que yo quiero hacer? Que yo pueda conocer, que yo pueda hablar con ellos, que yo me pueda hacer amigo. Y que ellos puedan ser parte de mi realidad del día a día. Y eso es algo que todos podemos hacer. Y que ahora es tan fácil, porque ahora con la tecnología solo entras y quieres saber de cualquier tema, de cualquier tema, encontrarás cantidad de información, algunas desechadas, otras que son valiosas y otras que son muy valiosas, alianzas, foros, sobre cualquier tema uno puede convertirse en experto sin haberlo hecho nunca. Entonces, pero hay algo que usted decía que a mí me encanta porque uno a veces lo pierde de vista. Y es que en la medida que yo trabajo en mi meta, porque no me divago, trabajo en mi meta, quiero esto y no me divago, eso me acerca más al pensamiento positivo de que lo voy a lograr. Y en la medida que yo visualizo, me visualizo a futuro, en esa meta ya lograda, me refuerza mi conducta de continuar sobre la meta. Porque entre más trabajo, más me acerco. Y el más acercarme, más me visualiza mentalmente el logro de esa meta. Entonces, bien importante no tener gente alrededor que me diga, no, no puedo, está bien, no puedo, nos vemos y busco a otra persona, ¿verdad? No puedo, tú no me ayudas. A veces no nos damos cuenta que alrededor estamos teniendo solo negativa. Ahora les voy a decir que muchos emprendedores han tenido que pasar bastantes barreras, es decir, de no puedo, pero también de que hay que esperar a veces para que se den las cosas. Y ellos han sido perseverantes en ese sueño, en esa meta y realmente esa es la clave.